Vamos a ver cómo andamos en las cifras, vamos a ver cómo andamos en los números respecto a esta pandemia en México. La Secretaría de Salud Federal reportó 3,098 contagios por este virus SARS-CoV-2. Con estas cifras suman ya 1,995,892 casos reportados acumulados. Además, se notificaron 450 decesos por COVID-19 para llegar así a un triste número de 174,657 defunciones desafortunadamente. Pero también hay buenas noticias, los pacientes recuperados de esta enfermedad alcanzan el 1,555,923 personas. Y en De Pisa y Corre creemos que los muertos por la pandemia en México no son solo estadísticas. Y así recordamos a Big Ovet, luchador quien falleció el pasado viernes con 44 años de edad, fue hospitalizado desde el 7 de febrero a causa de COVID-19. Y así poniéndoles nombres, rostros y sintiendo de cerca a sus parientes y a quienes ahora viven esta triste pérdida, es como hacemos un pequeño homenaje a los fallecidos por la pandemia. Y un abrazo muy fuerte para todas estas familias que están viviendo desafortunadamente un luto en estos momentos. Bueno, al día de ayer nos enlazamos con mi compañero Frener Güellas para hablar del primer día de vacunación en la capital del país. ¿Y qué creen? El día de hoy aquí nos acompaña en vivo y a todo color de carne y hueso mi querido Frener. ¿Cómo estás? Querida Pameda. Bienvenido, querido. Gracias, gracias por la invitación. Oye, ayer te madrugaste como todos los días. Sí, todos los días estamos. Sí. La alarma suena a las 4 de la mañana y a esa hora ya estamos listos para salir a buscar la información. El fin de semana lo informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, posteriormente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ayer nosotros hicimos todo este recorrido en la Alcaldía Magdalena Contreras para verificar la aplicación de la vacuna. Primero, abrieron tarde los módulos. Estaba programado que abrieron a las 9 de la mañana, abrieron después de las 10 de la mañana. Los adultos mayores que salieron de casa, que estuvieron aislados durante varios meses, tuvieron que hacer largas filas y aglomeraciones. Pero vamos a ver toda la crónica y lo platicamos. Me parece perfecto. Largas filas y aglomeraciones fueron las protagonistas en el primer día de vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores en la Ciudad de México. El señor Jaime García, de 81 años, salió de su casa cerca de las 6 de la mañana en la calle La Venta, en la colonia San Francisco de la Alcaldía Magdalena Contreras. Esto ya significa una esperanza al que se inicie el proceso de vacunación. Señor Jaime, ¿sabe la vacuna que va a recibir? ¿Cuál es? Sí, la AstraZeneca, lo cual no deja de tener cierta preocupación para los adultos mayores, pues como se sabe, se considera en varios lugares que esta no es la más adecuada para los adultos mayores, inclusive en algunos países de Europa no le están aplicando a los adultos mayores. Jaime llegó al módulo de vacunación en la escuela primaria Francisco Nicodemo, que se encuentra sobre la calle Manzanillo en la colonia Barranca Seca a las 7 horas. Al llegar al lugar, encontró una fila de más de 70 personas. Sin importar las bajas temperaturas, una gran cantidad de adultos mayores se encontraban formados. ¿A qué hora llegó el módulo? A las 5 de la mañana. ¿Será el primero en recibir esta dosis? Espero que sí, ya es la ficha que me acaban de dar. ¿Cómo se siente? Bien, porque es algo que he estado buscando por un buen rato, porque yo considero que es la salida que traemos todos, desde los jóvenes hasta los adultos, para podernos quitar esta pandemia que traemos encima y que nos ha pegado muy fuerte. El módulo de vacunación no abre a las 9 horas como estaba programado. Fue minutos antes de las 10 de la mañana, cuando en medio de un fuerte dispositivo de la Guardia Nacional, las vacunas llegaron. El señor Jaime recibió el turno 79. Señor Jaime, después de varias horas logra obtener la vacuna. ¿Cómo se siente? Bien, y además gratamente sorprendido porque en lugar de haber una sola grupo vacunando, hubo tres. Ayer decían que iba a haber uno solo y afortunadamente hay tres. De todas maneras, lo que se tarda es excesivo, sobre todo considerando adultos mayores. Algunas personas con discapacidad fueron apoyadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, trabajadores del gobierno capitalino y de la brigada Correcaminos. A las 19.15 horas, los 33 módulos de vacunación ubicados en la Magdalena Contreras cerraron sus puertas antes de lo previsto. De Pisa y Corre, con información de Fran Arguelles e Iván Brandt, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pues ahí está un poco de la crónica del día de ayer. Nos quitamos ayer el saco y nos fuimos a trabajar. ¿Maldé? No, espérate, son la familia todavía, querido. ¿Ya? ¿Te lo quieren quitar? Eso. Échale. Ándale, pues. Así nos quitamos el saco. Para sus fans. Ahí está. Agárralo, Cris. Sin olerlo, sin olerlo, mi querido Cris, por favor. ¿Qué tenemos de recomendaciones? Justo. Recomendaciones muy importantes. A ver. Salieron del aislamiento los adultos mayores, resguardados, bien cuidaditos, la despensa, los alimentos, hasta casa. Ayer deciden salir en busca de la vacuna entre largas filas y aglomeraciones. La recomendación es, si usted tiene en casa algún familiar que lo pueda apoyar, como Cristian, ¿vas a pedir el día, Cris? El día que le toque a tu familiar. Tienes que pedir el día para irte a formar temprano. Apartar el lugar es la mejor recomendación. ir a apartar el lugar para que después llegue el adulto mayor y de esta forma evitar las aglomeraciones, de esta forma exponerlos. Estaban aislados, están limpiecitos, Porque aparte ayer fue un día bastante frío. La delegación, la alcaldía, perdón, Magdalena Contreras está muy arriba. Bastante frío. La temperatura baja muchísimo. Entonces, como veíamos, el testimonio del señor que llegó desde las 5 de la mañana y fue vacunado hasta las 9 de la mañana. El señor El Bodio, el señor Jaime, cuidaditos en casa, ahí descansando. Y los sacan y los ponen en aglomeraciones, en largas filas. La recomendación es que si tiene algún familiar que pueda apoyarlo e ir a formarse temprano, apartarle el lugar prácticamente, hágalo. Es lo mejor. Me parece perfecto. El gobierno recomienda muchas veces y también la Secretaría de Salud, no, no haga largas filas, vaya a lo largo del día. Hay vacunas suficientes. No, en el caso de la Magdalena Contreras, ayer a las 7 de la noche con 15 minutos, cerraron los módulos, es decir, ya se habían acabado. Ya se habían acabado. Así que lo mejor es apartar el lugar, tomar en cuenta los tiempos y salir bien abrigados porque ayer y hoy se siente demasiado frío. Pues ahí está la recomendación, mi querido Ofrente, agradezco muchísimo. Nos quitamos el saco y vamos a trabajar. Que te lo regrese Cris, ¿eh? Cris, no te lo quieres. Oye, pero van a hacer negocio, ya pensaron los vivales que se van a ir a formar y van a vender el lugar en la fila, van a decir que son los parientes, ¿no? En Tabasco hasta en coche estuvieron aplicando las vacunas, la verdad es que reconocemos el esfuerzo, pero sí podrían organizarse por citas. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que se aplicaron 87,472 dosis de la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores de 30 estados. Indicó que con esto se tiene un acumulado total de 813,785 dosis aplicadas en México, incluyendo al personal médico. El arranque de la jornada de vacunación en Tamaulipas y Nuevo León fue aplazado para este martes debido al frío, a las bajas temperaturas que se registraron en las últimas horas tan solo en la Ciudad de México. En Coajimalpa se inmunizó a 9,808 personas. En Magdalena Contreras pusieron 15,326 vacunas y en Milpalta 5,198 vacunas dando un total de 30,332. ¡Ya casi nos toca, chicos! ¡Ya casi!